Los aniversarios son indudablemente para festejar, sobre todo cuando se forjan con profesionalismo, pasión, dedicación y entrega. Y muchos aplausos y reconocimiento es lo que cosecharon Raúl Cerdán Aguirre y José Aguilar cuando en el mes de noviembre presentaron su gala vigésimo aniversario. Bailarines de renombre como Karina Olmedo, Carla Vincelli, Edgardo Trabalón y Nahuel Prozzi, todas primeras figuras pertenecientes al ballet estable del Teatro Colón, como así también Julieta Pol, del Teatro Argentino de la Plata, fueron convocados para este festejo cuyas imágenes estamos compartiendo. Los asistentes a esta gala aniversario, muchos de ellos amantes del buen ballet, tuvieron la oportunidad de disfrutar de un clásico, Don Quijote Sweet, en tres actos, una pieza eximia del repertorio de las grandes compañías internacionales. El fin benéfico, cuyo destinatario fue la cooperadora del Hospital Geriátrico, hizo que la gala aniversario fuera un completo festejo, del que participaron además los bailarines y alumnos del estudio de Raúl Cerdán Aguirre y José Aguilar. Agradecemos la invitación.